Las creencias populares, pero sobre todo la ignorancia, han cobrado vidas inocentes a lo largo de la historia. Hace unos días se dio a conocer la noticia de la supuesta captura de una bruja en Durango. Acompáñenme a conocer la trágica historia. En México se tiene la creencia de que las brujas son mujeres hechiceras entregadas en vida al demonio, que les da la capacidad de convertirse en seres similares a aves, como guajolotes o lechuzas. La chorca es una leyenda del norte de México donde se describe a estas brujas convertirse en lechuzas y por las noches atacar a los recién nacidos que aún no han sido bautizados. Una creencia que parte de las costumbres religiosas. En las comunidades aún se cree que hay mujeres que practican estos actos de transformación y obediencia al diablo. Por lo que hace unos días se compartió en las redes sociales un video donde se aseguraba que se había capturado a una de estas brujas en el poblado de la campana en Durango y que la habían quemado. En las imágenes, los que unos ven una bruja dentro de una jaula, para otros es un acto de crueldad animal. Ya que la ignorancia de la gente fue cometer un crimen contra esta inofensiva lechuza. Un ave nocturna que lejos de afectarnos, nos ayuda al equilibrio del ecosistema, eliminando plagas como los ratones. Las deprimentes imágenes de esta ave encerrada en una jaula y además al parecer quemada, solo nos causa una gran impotencia. Lo que estas personas hicieron con este inofensivo animalito no tiene nombre y todavía se recalca la profunda ignorancia cuando una mujer interroga al ave preguntándole ¿Quién eres? No sabemos que haya pasado con este animalito, ojalá me ayuden las personas que viven cerca a saber si sigue vivo o si lo mataron. Quizá haya muchos otros casos como este que no han sido documentados. Un antecedente de estos trágicos casos que fue compartido en internet, se trata de un video subido en YouTube el 27 de julio del año 2009, donde vemos a otra lechuza malherida por un disparo. El título del video es Lechuza maldita ¿A quién? Estamos trabajando Y al igual que en el primero, fue un crimen incitado por la ignorancia. Provoca una gran impotencia escuchar a la gente todavía mencionar que la lechuza se mueve así porque le duele. El disparo con el que cobardemente y seguramente fue asesinada. Este canal y el trabajo que hago en las redes sociales busca informarlos y evitar precisamente este tipo de actos. Si bien los temas paranormales son inteligentes y misteriosos, no debemos permitir que estén afectando a inocentes. Si alguien conoce más acerca de la historia de esta lechuza, si alguien vive cerca y supo qué sucedió después, por favor escríbanmelo en los comentarios para seguir la investigación. Y los invito a que compartan este video para que no se dejen influenciar, para que vean qué está sucediendo con este tipo de creencias populares y evitar que se sigan lastimando animalitos. Lamento hoy presentarles este video. Hay muchas cosas más terribles que la verdad no les presento. Pero bueno, espero este video les sirva para hacer conciencia y les sea útil. Sígueme en mis redes sociales por favor, Twitter, Facebook, allá los espero. Y mil gracias por todo el apoyo hermanos. Mi nombre es Oxlap Castro. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.